Al estilo bélico sin miedo a pelear, bajando la sierra directo van pa' la ciudad, traen gorras numeradas, no le tienen miedo a las balas. Uno bélico, como un talibán haciendo verdes, no se han de acabar las trocas enlodadas, cuatro por cuatro también la plebada. Los billetes son para gastar dentro los anillos, por seguridad así no la llevamos, ganamos y también gastamos. Puro chavalito delincuente y un equipo muy inteligente, va por toda la ciudad haciendo verdes. La plebada brinca en caliente, la misma bandera hasta la muerte, yo traigo un charolón, me vale verga todo. Y puro corrido bélico, ¿cómo pasa ahí?